Del 21 al 30 de marzo, la Universidad Autónoma de Sinaloa estará siendo auditada por el Organismo de Certificación ACCM América con fines de recertificar 48 procesos que renovarán y ampliarán su alcance en el Sistema de Gestión de la Calidad por un nuevo periodo de 2023 a 2026. La reunión de apertura a esta auditoría externa fue encabezada por la directora de Auditoría Interna y representante del rector, doctora Marifeli Avendaño Corrales, quien en presencia del director del Sistema de Gestión de la Calidad, maestro Omar Armando Beltrán Zazueta, y del auditor líder, ingeniero Luis Roberto Sierra Ortiz, director ejecutivo del Organismo de Certificación, expresó lo siguiente. Estos ejercicios con los que iniciamos el día de hoy son muy importantes, muy importantes porque con él, por un lado, demostramos la rendición de cuentas en cada una de las cosas que hace la institución, pero también buscamos esa mejora continua todos los días. A su vez, el maestro Omar Armando Beltrán Zazueta destacó que el presente ejercicio de evaluación responde a las metas y objetivos trazados en el eje estratégico 4 del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025 en la búsqueda de consolidar el sistema de gestión de la calidad y cumplir con las expectativas de los usuarios. Para terminar, el auditor externo agradeció a la universidad por permitirle ser el organismo evaluador y certificador con el que se concluye la jornada de evaluación a la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 2023, iniciada con este fin el pasado 13 de febrero. La certificación del sistema de gestión de calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa es importante porque permite confirmar el grado de excelencia con el que el personal de la institución desarrolla sus procesos y con ello asegura la satisfacción de todos sus usuarios y sus partes interesadas. Enfocado a la mejora también en la calidad de los servicios prestados y el fortalecimiento del compromiso que tiene la institución con la sociedad que tanto demanda calidad en la educación de sus hijos. Universidad Autónoma de Sinaloa